1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y San Felipe, muy 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 buenas ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Va Juli! ¡Arranca! ¡Arranca, Bianca! ¡Arranca! ¡Viva Loro! ¡Viva Loro! ¡Viva Loro! ¡Arranca! Acercándose la cuarta fialoga, en estos momentos en primera posición, Club de Remo Ribadeo Escasos metros detrás, San Felipe En tercera posición por la calle... Últimos compases de regata, y en primera posición por la calle número 3, Club de Remo Ribadeo Segunda posición por la calle número 2, Club de Remo San Felipe Tercero posición por la calle número 4, Real Club de Galicante ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Arranca!